Oiga a tu voz que me dice dejo a mi Tengo a mi alma que me tiene Que te va a dar o yo te quiero a dar Tengo a mi alma que me tiene Que te va a dar o yo te quiero a mi alma que me dice dejo a mi A la fiesta, a la fiesta de tu amor Oiga a tu voz que me dice dejo a mi Tengo a mi alma que me tiene Que te va a dar o yo te quiero a dar Tengo a mi alma que me tiene Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!